continuamos en nuestra serie de vídeos de cuatro décadas de cine a través de los años no siete recomendaciones de cada año hemos hecho en 1980 hemos hecho en 1981 y ahora nos lanzamos de cabeza a 1982 que es lo que ocurrió en 1982 pues ocurrieron un montón de cosas en el mundo por ejemplo a los argentinos no se le ocurrió mejor idea que invadir las malvinas y eso a los ingleses pues no le sentó demasiado bien digamos que la cosa acabó un pelín regular aunque después unos años más tarde argentina se vengaban los mundiales gracias a la mano de dios y hablando de mundiales de fútbol en españa se celebraban los mundiales de fútbol de 1982 unos mundiales en los que la selección española hizo lo que solía hacer en los mundiales de fútbol antes de sudáfrica o sea se perder en las primeras de cambio pero bueno los mundiales también tuvieron un punto positivo y es que demostraron al mundo que éramos incapaz de hacer una mascota decente y es que estamos hablando de naranjito naranjito era una puñetera naranja con balón y pantalón corto ese era nuestro mascota para los mundiales del 82 una mascota que tuvo de todo tuvo dibujos animados tuvo carteras y si tú también tuviste es una camiseta blanca de naranjito que te hacía marcar barriga si nos ponemos a hablar de política en españa ocurrió una cosa muy divertida y es que abrieron la verja de gibraltar la gente ya era libre de ir a gibraltar a comprar tabaco aunque también ocurrió otra cosa muy importante en españa en 1982 y es que felipe gonzález ganó las elecciones por mayoría absoluta lo petó muy fuerte y todas las mujeres y todas las madres se lo querían tirar qué rico hola a todos mi nombre es tónica macho estos son siete recomendaciones de 1982 y esto es la cueva del guni vamos a empezar con una película que es una secuela y vamos a empezar fuerte porque vamos a empezar con probablemente la mejor película de star trek que se ha rodado nunca la secuela de star trek que es muchísimo mejor que la película original que era un coñazo insoportable y esta segunda parte se llama como veis la ira de can y es una auténtica maravilla en esta segunda parte pudimos ver en un enfrentamiento mortal entre uno de los malvados más importantes del universo star trek tan al que daba vida ricardo multa alban que era un guaperas de los años 70 al latino con un pelazo que eso daba envidia y un pelo pecho ahí todo 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 mullidito y bueno pues básicamente se tira toda la película con enseñando pelo pecho básicamente no y bueno pues es una es una película muy entretenida con algunos de los mejores momentos de la ciencia ficción de star trek con una historia que te deja flipando con un final que alucinas no es digamos que en la película la película más impactante del universo star trek de hecho es tan impactante que la segunda parte de jj abraham se basaron en en can también porque es uno de los villanos más importantes de este universo una película que pese a que los efectos especiales pues no son de lo mejor porque nunca han destacado por ser excesivamente bueno los efectos especiales de las películas de star trek si es una película que se deja ver bastante bien en actualmente yo la verdad que la vi hace aproximadamente unos seis siete meses y la disfruté como cuando la vi por primera vez cuando tenía 12 años o sea me lo pasé muy bien viendo la ira de carne y es una película que yo te recomiendo que veas la original ahora vamos a hablaros de una película hija de su época porque porque en los 80 había muy mal rollo con el tema de la guerra fría con el tema de la urs y porque básicamente faltó esto para que nos fuéramos a tomar por saco unas pocas de veces no y dentro de este mundo de guerra fría y de y de rusos contra americanos se encuentra esta película que dirigió clean eastwood en 1982 hablo de firefox una película que mezcla a la perfección las escenas de acción más trepidantes con aviones de última generación con las escenas más tranquilas y más pausadas de espionaje clásico una cinta que ahora es complicadilla de ver sobre todo por una primera parte que sin embargo a mí es la que más me gusta y también es complicadilla de ver por una segunda parte porque los efectos especiales del avión de los aviones dejaban bastante que desear total que estamos ante una película que marcó una época que se convirtió en un clásico de videoclub y bueno pues siempre es interesante ver los productos que dirige en clean eastwood y este es un producto muy interesante repito por una primera parte que es alucinante además porque clínico se salía de los típicos personajes de policía o de un vaquero que solía interpretar en este pues interpreta a un espía muy pausado muy tranquilo que es capaz de infiltrarse en lo más profundo de la unión soviética y que es capaz de robar este este avión a los rusos utilizando su mente porque una de las cosas que tiene este avión es que reacciona a tus pensamientos así que aunque ahora es complicada de ver por los efectos especiales y por el ritmo si es un producto muy recomendable de 1982 y que bueno pues elegido porque ya sabéis que tenía que elegir 7 y es bastante complicado y en 1982 también se estrenaba esta película se llama con el bárbaro y nos presentaba a nosotros en agar en realidad no nos lo presentaba ya lo habíamos visto haciendo de hércules y en otros tipos de películas muy malas de hecho siempre hacían de lo mismo de culturista y de tío grande y tío fuerte así que un tío grande un tío fuerte pues era perfecto para hacer de conan y además en un persona un papel que le venía al dedo porque como apenas tenía que hablar y él apenas hablaba inglés pues le venía al pelo de hecho hablaba tan mal inglés que queda muy bien en versión original escuchar hablar a conan de esa manera no porque parece que lo está haciendo apuesta pero no es que hablaba así de mal hola qué es lo mejor de la vida aplastar enemigos verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres la película se rodó prácticamente entera en españa y nos demostró que si de pequeño eres jorge san con un poco de esfuerzo y que te aten a una rueda durante 25 años probablemente te puedas convertir en arnos a senaguer la película está llena de escenas de acción míticas con algunas conversaciones súper cutres porque la verdad que el guión deja bastante que desear pero que es tan bestia y tan bruta y tan explícita y tan de los 80 que mola cantidad y además te dejan con las ganas de ver ese conan rey que nunca hemos visto y que por lo que se ve nunca vamos a ver una pena por cierto y para terminar no te pierdas la banda sonora de basil polideiuris una auténtica gozada que todavía hoy si tú la escuchas y dices conan el bárbaro o sea es esto te dan ganas de coger un espadón así grande y cortar cabezas y ahora nos vamos a recomendar una película también se estrenada en 1982 y que es curiosamente una película de terror familiar esto es algo que solamente podía producir steven spielberg y es una película que ha pasado a la historia del cine como veis hablo de porter que es una película dirigida por top hopper pero que en realidad dirigió steven spielberg y es que top hopper y steven spielberg no quedaron muy bien en la producción porque éste se metía demasiado no estamos hablando de una historia de casas embrujadas que nos hizo a todo el mundo preguntarle a nuestros padres si no nuestra casa estaba encima de un cementerio indio algo que es bastante cutre cuando vives en córdoba también consiguió que una generación entera nunca se quedará viendo la tele hasta las tres de la mañana y que le saliera ruido blanco por lo que pudiera ocurrir y la película nos cuenta la historia de unos empresarios de la construcción que quieren ganar mucho dinero a costa de engañar a la gente básicamente lo que sigue ocurriendo con los empresarios de la corrupción 40 años después así que tenemos fantasmas pero fantasmas de los modernos fantasmas de guay fantasmas con equipo de investigación tipo cuarto milenio que llena todo de la casa de cámaras y que en contra de lo que ocurre en el cuarto milenio se hartan de ver fantasmas y de grabar iconofonías y todo acaba con una escena alucinante final con una medium bajita y con una familia atacada por un árbol un payaso y un pasillo gigantesco así que por mucho que te lo diga a una niña desde tu televisión no vayas a la luz y llegamos al top 3 de las recomendaciones y nos estamos acercando al final porque porque quedan tres películas y la que vamos a hablar ahora como podéis ver es un clásico de los 80 y una película que he tenido que meter por por lo que es porque es un clásico de los 80 yo sé que muchos de vosotros la odiáis yo entre ellos cada vez que la veo me gusta un poquito menos pero como dice antonio alcaide es la mejor historia de unos niños que encuentran una tortuga y no se lo dicen a sus padres es la mejor historia que se ha rodado con ese temática básicamente una cinta que la ves ahora y se queda muy blanca demasiado blanca de hecho todo es todo es de vamos es tan blanca que la versión actual le han quitado las pistolas a la policía porque ya sabéis que la policía norteamericana se corta muchísimo a la hora de utilizar sus armas sobre todo cuando son niños ya lo sabéis se corta un montón porque si llegan a ser negros no duran ni medio pedaleo eso lo tengo claro la película nos cuenta la historia de un extraterrestre que se queda perdido en la tierra porque es idiota básicamente y llega a la casa de una familia desestructurada con una niña insoportable un niño estúpido y un adolescente idiota o sea lo que viene siendo una casa normal de niños y adolescentes sin embargo steven spielberg coge esta historia tan sencilla nos hace una película de aventuras y que inicia un ciclo y inicia el ciclo de las películas de pandillas de chavales a partir de este momento vemos muchas pardillas de chavales y algunas de ellas dan el nombre incluso a este canal tan maravilloso que estás viendo una película que si no has visto pues tienes que verla pero para ser completista porque sinceramente cada vez que la veo me gusta un poquito menos y ahora vamos a hablar extraterrestres de los que molan de los que se cargan gente de los que llegan a la tierra lo destrozan todo porque vamos a hablar de la película extraterrestres que tenía que haber triunfado en 1982 pero llegó la tortuga y se lo comió con patatas nadie quería ver a un extraterrestre mal rollero estamos hablando de la cosa el remake del enigma del otro mundo si un remake en 1982 a que ya no sentís tan especiales millenials esta película dirigida por este john carpenter aunque de extraterrestres es básicamente una película de agatha christie los diez negritos todos pueden ser culpables de asesinato y todos pueden ser inocentes de asesinato y cuál es tu objetivo descubrir quién es el bicho porque porque el bicho toma forma humana o toma forma de su anfitrión básicamente a todo esto están encerrados en el polo sur en mitad de una tormenta de nieve y bueno pues tiene algunas escenas que son completamente pues para charlas de comer aparte que las ves ahora se dice pero porque por ejemplo cómo es posible que una persona con un rifle con mira telescópica sea incapaz de darle un perro eso no lo entendemos a un perro que está a 10 metros no estaba a 200 metros estaba 10 metros pues no le da se tira todo inicio de la película intentando matarlo pero no lo mata pero aparte de eso tiene tiene algunas cosas maravillosas como son los efectos especiales y está estos animatrónicos que hacen que te creas el monstruo de hecho una de las cosas graciosas que tiene esta película que cuando tú la ves de pequeño y la ves ahora te pensabas que la cosa salía más tiempo en pantalla y no se ve muy poquito la verdad así que si lo habéis visto la cosa yo la recomiendo para que la veáis porque os va a gustar y mucho y vamos a acabar este vídeo antes de que todo su contenido se pierda como lágrimas en la lluvia y es que como habéis visto vamos a hablaros de la última recomendación es para mí la mejor película de 1982 una película futurista una película con unos efectos especiales alucinantes con una forma de contarte la historia muy su que te sumerge tremendamente en la narración y con una banda sonora y es simplemente alucinante estamos hablando como veis de blade runner la película dirigida por rill scott y protagonizada por harrison ford en forma de pues eso puede un blade runner que es básicamente un bebé runner pues es un policía que retira del mercado a robots defectuosos a robots que pues digamos que que toman decisiones y ya no actúan como tienen que actuar estos robots tienen fecha de caducidad y bueno la película nos cuenta como uno de los policías tiene que ir a destruir un grupo de robots que se han escapado de una de una nave espacial y bueno pues se han escapado y tienen que ir a destruirlo antes de que hagan muchas cosas feas también tiene una cosa lo primero que le dicen es que los robots están a punto de caducar o sea en breve van a morir el policía se podría haber sentado en el sofá de su casa y la película haber acabado exactamente igual pero ese no era el objetivo lo que quería contarnos rill scott era qué es lo que te hace humano puedes podrías darte cuenta de que no eres humano entonces esto es lo que te cuenta la este red blade runner esta película después de ciencia ficción que bueno pues eso puso un antes y un después en la historia del cine de la ciencia ficción y por supuesto una película que rompe todos los esquemas y que que se hace con este presupuesto con este diseño de producción con nuestros efectos especiales pues no puede ser de otra manera fue un auténtico fracaso de taquilla fue un ostión muy gordo lo que se dio rílez con esta película por suerte años más tarde por la película se fue convirtiendo en un clásico de vídeo club con el boca a boca y ahora es el clásico de lo que es deciros que podéis ver esta película en 11 o 12 versiones porque cada equis tiempo rílez con la remonta yo creo que es que se aburre no obstante si veis la versión original que es la que a mí me gusta porque es la con la que yo me he criado pues tiene algunas de las escenas más míticas de la historia del cine sobre todo la escena del final con ese roger hardware haciendo de pues eso del robot que está a punto de caducarse como un yogur yo he visto cosas que vosotros no y hasta aquí el vídeo de hoy las siete recomendaciones de 1982 si hay alguna película que se me haya quedado en el tintero y que pensáis que podéis recomendarla ponerlo abajo y también deciros que si os ha gustado el vídeo compartirlo en redes sociales darle a like que hacer comentarios etcétera aquí están mis redes sociales para que podéis seguirme y bueno pues si no estáis suscriptos suscribiros al canal que te está saliendo aquí el cacharrito y abajo podéis ver otro vídeo interesante que lo mismo te interesa de este mismo canal nos vemos en el siguiente vídeo adiós